de la mañana. Seguimos aquí en Sale el Sol y vamos a abordar un tema muy importante aquí sobre la mesa. Y antes de decirles el tema, vamos a presentarles a nuestros invitados. Está en este momento Paulina Millán, quien es psicóloga y sexóloga también. Bienvenida. Jaime Morales, subsecretario de Derechos Humanos de CEDESO. Bienvenido, Jaime, también. Y el cirujano plástico, Juan José Méndez Treviño. Bienvenido, cirujano. Vamos a hablar acerca del cambio de sexo. Pero sin embargo, no podemos dejar este tema sin hablar también del respeto, sin hablar también de los derechos humanos y, por supuesto, cuántos tintes de homofobia existen dentro de este caso. ¿Quién quiere empezar? Empezamos con la pregunta importante. ¿Qué se requiere para hacer un cambio de sexo? Bueno, son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta, pero lo primero que me gustaría decir es que nos gusta mucho más llamarle reasignaciones. Reasignación. El sexo tiene muchas dimensiones y una de ellas es cerebral. Entonces, para una persona transexual, nunca nació diferente a lo que se siente. Tiene que ver con cómo te sientes. Entonces, en eso, ya, entramos en términos más sexológicos, pero identidad de género podría ser la palabra. Entonces, bueno, esa es una parte. La otra es que, por ejemplo, no todo mundo quisiera una reasignación, una cirugía de reasignación. Muchas personas, y esto, por si acaso alguien nos está viendo resumen rápido, cuando sienten que su género no coincide con el cuerpo con el que ven al espejo todos los días, que es, digamos, mucha gente dice, atrapada en un cuerpo, otros no lo dicen así. Pero, bueno, cuando se sienten así, algunas personas buscarán la reasignación de los órganos sexuales, pero hay gente que no. Y son muchas cosas. Es importante decirlo porque a lo mejor es de lo que más se habla, de la cirugía, porque es como más aparatosa. Y la verdad es que la ciencia ha avanzado mucho en esto y me da mucho gusto. Pero también hay todo, digamos, que es un equipo multidisciplinario y tiene que haber muchas cosas detrás antes de llegar. Digamos que la cirugía es como el paso final para algunas personas. Hay una preparación. Sí, sí, sí. Y un mental. Sí, y por eso es psicológico ahora. Exacto. Si no es que alguien llegue. Ahí, como bien se dice, es reasignación de genitales o reasignación de sexo. Para que nosotros como cirujanos podamos realizar una cirugía de este tipo, hay varios requisitos. Tenemos un equipo médico y psicológico multidisciplinario y el paciente o la persona empieza dándose cuenta de que no se siente a gusto como se ve a como se siente. Entonces, los tratamientos iniciales empiezan con una terapia psicológica, para ir viendo su mente y su sentir hacia esos cambios. Para tomar una decisión de una cirugía necesitamos por lo menos dos años de que el paciente viva ya con el género que quiere cambiar. Y para eso tuve que haber pasado por estudios psicológicos, psiquiátricos. Se inicia primero con la terapia hormonal, que la misma terapia hormonal dependiendo para cuál de los géneros es por sí sola, transforma mucho el cuerpo de cada persona. Por eso es que hay muchos pacientes que dejan al último la resignación de genitales y muchos ni lo necesitan. La cirugía es para las personas que necesitan. Entonces, lo más frecuente es de hombre a mujer en una proporción de nueve a uno de mujer a hombre. No podemos hablar de este tema, Jaime, si no hablamos de respeto. Y quiero empezar por el respeto a uno mismo. Sí, yo creo que primero hay muchísimas imágenes contradictorias, prejuiciosas, estigmatizadoras en relación a las personas trans. Creo que lo que primero tenemos que decir es que cada quien es sujeto de derechos y es libre del uso y de la mirada de su propia identidad y de su propio cuerpo. Entonces, el susto que creemos que tiene la mayoría de las personas o muchas personas es en relación a lo que no conocen, porque es un tema que pocos conocemos, que, como decía Paulina, lo más importante es que ellos o ellas estén identificados con su género, que no quiere decir que si están o no identificados con su cuerpo. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México lo que ha hecho es facilitar la identidad de género. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay hoy una niña que siempre ha sentido que es un chico y que quisiera llamarse Pedro, que tenga la posibilidad de hacerlo. Y esto no quiere decir que los niños lleguen y digan, oye, mamá, como que hoy tengo ganas de llamarme Pedro. No es así. O sea, no es una irresponsabilidad. No hay madre que pudiera estar tranquila ante una situación así. Sí. Me gustaría que, justo tocando ese tema que estás comentando, debe de ser muy duro de repente darte cuenta, los pacientes que llegan contigo y que te cuentan, desde qué edad en la infancia empiezan a no estar como empatada la parte física y la parte mental espiritual también. Mira, varía mucho. Hay gente que, creo que es la mayor parte, tiene recuerdos desde la infancia. Otros más bien se dan cuenta en la adultez. Pero algo que es muy importante es, no significa que alguien los tome en cuenta. Es decir, muchas veces en la vida de estos niños y niñas, digamos, lo han exteriorizado, lo han expresado, lo han externado, pero nadie les ha hecho ningún caso. O al contrario, ¿no? Les dicen, y tú cállate y no vuelvas a mencionar esto. Me reprimen. Y sí quiero hacer hincapié en la importancia de al menos escuchar a nuestros hijos e hijas, porque este es un tema bien complicado. No sé si ustedes se puedan imaginar cómo se sentirían si todos los días que se despiertan ven, que se hacen, híjole, algo así. De verdad, es una cuestión muy delicada de salud, porque desgraciadamente entre las personas trans y a veces muy jóvenes, el suicidio es algo común. O sea, no aceptación tal vez. Pero una pregunta que muchos padres se hacen es, cuando tienes un bebé, ¿nace con ciertas preferencias sexuales? ¿O se hace, no? Porque si nace, pues puede ser a mucho menor edad la operación. Yo diría algo primero. No son preferencias sexuales. No tiene nada que ver con la orientación sexual. O sea, la transexualidad no tiene nada que ver. Pero tiene que ver con esta mentalidad, según entienden lo que han dicho. Sí, pero podríamos tener... De estar preparados para un cambio. Pero son, quisiera aclararlo para el público. Es muy importante. O sea, puede ser una mujer trans, ¿sí? Y que resulte lesbiana o no. Claro. No tiene nada que ver con la orientación sexual. Ok. Específicamente con cómo se miran, cómo quieren ser viradas y cómo quieren sentirse y ser aceptadas. Y yo creo que es importante... Inclusive no necesitamos que la gente lo comprenda, porque es algo muy difícil. La gente debe respetar. Claro. Sí, la gente lo que tenemos que hacer es arropar y darle un acompañamiento a nuestra vecina, al de enfrente, al del otro lado, sin juzgar. Sí. Sí, claro. Solo acompañándolos en algo que desconocemos. No necesitamos conocer para aceptar. No, no. Y somos... De pronto hacemos muchos juicios. Así es. Hay una teoría médica en relación a eso y es muy fuerte. Es en cuanto a cómo se percibe el niño. Y es más frecuente, por eso, de hombre a mujer. En el periodo de gestación de la madre, en las primeras semanas, se lleva a cabo la identidad de género en el cerebro, en el hipotálamo. Y es más frecuente de hombre a mujer porque la mujer no se da cuenta que está embarazada, muchas de ellas en las primeras etapas. Entonces, se están cuidando con anticonceptivos y es una carga hormonal femenina muy fuerte. Entonces, la gestación del niño es XY y es hombre, pero tiene una sobrecarga de hormonas femeninas muy fuerte por la cápsula del día siguiente. Es una teoría muy fuerte. Y entonces... Y médica. Es una teoría médica muy respaldada. Pero, perdón, doctor, la mayoría de las mujeres en este país no toman hormonas anticonceptivas. Entonces, creo que es una teoría para una minoría. No, pero no estamos diciendo que sea en México. Esas son estadísticas y estudios a nivel mundial. Pero no explicarían el 100% de los casos, por ejemplo. Sí, es que sería bueno aclarar que esa es una teoría. Sí, claro. Lo dije desde un principio, que era una teoría. Lo dije desde un principio y una teoría médica. No es ni social ni nada de eso. Entonces, esa sobrecarga hace que esa información llegue al hipotálamo y ese es el sentir el que van. Es de las más cercanas y acertadas. ¿Y por qué sucede? Algo muy importante que quisiera decir es, independientemente de dónde venga, no lo podemos cambiar. Sí quiero subrayarlo. Es un tema de derechos humanos. Es un tema psicológico también. O sea, no porque yo vaya... A ver, a ti, ¿cuántas terapias necesito yo darte para que tú te sientas mujer? No solo infinitas, además te voy a traumar un poco, ¿cierto? Sí, claro. Cuando no lo eres. Es una convicción personal. Por supuesto, es algo que simplemente no se puede... Me gustaría solo hacer hincapié en eso, porque el que yo lleve a mi hijo, mi hija, mi adolescente o como adulto vaya a buscar asesoría sexológica, no implica es me van a cambiar. Ese respeto debe de existir de padres a hijos y entre la sociedad, como bien dices. Pero yo creo que partiendo del amor todo se puede, ¿cierto? Claro, definitivo. ¿La operación en qué consiste rápidamente? La operación consiste en retirar todos los elementos genitales del género que vas a cambiar. En el caso masculino, pues retiras genitales externos, testículos, pene, y haces la forma quirúrgicamente una nueva vagina y tiene sensibilidad. Las técnicas quirúrgicas han evolucionado muchísimo en cuestión de seguridad para los pacientes, de resultados y de satisfacción en todos los aspectos de la persona de la que la va a buscar, de que ya está convencida de que eso es lo que quiere. Hay muchos pacientes que no la necesitan y ellos aún siendo transgéneros identificados tienen un aspecto social y personal íntegro y completo y no necesitan hacer el cambio de genitales. La cirugía es para los pacientes que están inconformes con eso y que es lo que necesitan para estar plenos y creo que es un derecho humano y es un derecho particular en el que tomen la decisión. La decisión médica quirúrgica la tomamos con mucho respeto y con mucho profesionalismo. Nosotros no podemos operar un paciente que llegue ahorita y operarlo mañana. Debe llevar un proceso que te digo, tarda dos años en donde lleva todo un tratamiento integral, desde psicológico, desde legal, de derechos humanos. Tiene que tener ya sus cambios legales, su apoyo legal y su apoyo psicológico y psiquiátrico. Y hay muchos pacientes en... Estas cirugías ya no son reversibles. Entonces, por eso no se hacen al azar ni al vapor. Ni en niños, por ejemplo. No, en niños está prohibido. O sea, tienen que ser mayores de edad. Tienen que ser mayores de edad. Y además de ser mayores de edad, no tenemos pacientes muy cercanos a la mayoría de edad. La mayoría, el promedio de pacientes es entre los 21 y 45, 50 años. La problemática va más en la identidad. Es decir, si tú respetas la identidad que se siente tu niño o tu niña, es más factible que llegue a plenitud y más satisfecho a la edad madura. El gran problema es la represión que hay todo el tiempo y con la frustración y el enojo a los que llegan. O en el caso de incluso llegar a la rebeldía, llegan estos niños o niñas terminando la primaria y van a la secundaria y tienen un documento de identidad que no los identifica. Claro. Entonces, no continúan la escuela. Jaime, perdón. Ya estamos un poco colgados en tiempo. Lo único que quiero es que me digas. ¿Va a haber un foro el día de mañana? Mañana conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Bifobia y la Lesbofobia. Y el gobierno de la ciudad inicia hoy con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, prende la columna de la independencia con los colores de la diversidad y de un mensaje. El día de mañana, si nuestro aire nos lo permite, frente al Hemiciclo a Juárez habrá una ceremonia donde se da un mensaje de igualdad, de integralidad, de respeto, en esta ciudad que es de derechos. Y vamos a tener un foro que es toda la cronología, toda la historia del movimiento de la diversidad sexual en la Ciudad de México. Son 41 años de la primera marcha, el 29 de junio es la 41 marcha. Y mañana estamos en el ex palacio del arzobispado de la Ciudad de México junto al Palacio Nacional a las 9 de la mañana. Oye, pues muchas gracias a todas las personas que estén atentos a este foro. Si necesitan más información, ha estado pasando y seguirán pasando redes sociales. Creo que el tema más importante aquí es el respeto. Vive y deja vivir. Seguimos con más en Sal y Salud. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.